Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mira, yo no le tengo miedo a las divisas que circulen libremente por el país, porque repito, el problema no es monetario. Por eso han habido grandes errores y no son exclusivos de Venezuela. Casi todos los países donde ha habido hiperinflación han pagado durante años. En el caso de Brasil, tardó 10 años en derrotar la hiperinflación. El problema no es monetario, el problema es el mecanismo de indexación, que es desigual. Unos actores se indexan, otros no se indexan, otros se indexan muy lentamente. Ese mecanismo de indexación es la clave para derrotar la inflación. Si nosotros indexamos a todos al mismo tiempo, al mismo ritmo y en las mismas proporciones, es como si todos nos montáramos en un tren de alta velocidad. No importa la variación de los precios, porque todos vamos a seguir teniendo la misma capacidad adquisitiva. No importa la denominación numérica que pueda tener el valor de una mercancía. Si yo tengo, gano un millón y vivir me cuesta un millón, pero luego vivir me cuesta mil millones, pero yo gano mil millones, no significa nada para mí. Significa un cambio nominal. Y la reconversión, hay que tener cuidado porque la reconversión, si bien es útil, porque ayuda a mejorar los sistemas de contabilidad, al manejo de las cuentas, a ahorrar una serie de procesos, no son en sí mismos un instrumento que derrote la inflación, es simplemente un cambio de denominación, quitarle más cero, hacer más fácil la denominación y el intercambio. Pero no, todos los procesos de verdad, Michelle, que han funcionado, pasan por hacer mecanismos de indexación que coordinen, que eliminen el desajuste. Porque todos los empresarios que tienen mercancía están indexados, su dinero se recupera porque sus precios van al ritmo de la inflación, pero el asalariado no va al ritmo de la inflación. Ese es el desaguste que hay que corregir.